¿Qué es el lavado continuo de lavado en manos para la prevención del contagio por COVID-19? Es por esto que en Proteger IPS realizamos la recomendación de acuerdo al protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Primero, mojese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la mano. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose a los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Frótese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Deposite en la caneca respectiva. Y sus manos son seguras. Proteger IPS siempre cuida de su salud. Gracias por ver el video.